Baila, 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 esta rumba, ta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba, ta gitana, la veo que no siempre cantaré. Cuando se imanea dolores, cuando se imanea dolores, cuando se imanea... Música Música Lo que he visto el otro día, lo que he visto el otro día, el gato del boticario, bailando como un bella, el gato del boticario, bailando como un bella, se me ha querido, se me ha querido.